Parte 2 policía de tránsito se incomoda por asistencia del AVE Duria. Estudie, ya que quiere hablar conmigo, estudie, estudie, estudie. La ley 850 no dice en ningún momento intervenir, dice retardar, suspender e impedir. Yo no estoy hablando con él, no lo constriña ni lo induzca en error si no lo denuncio. ¿Por qué le está diciendo al ciudadano que solicite poligramas y documentación? Él puede solicitar la calibración de ese aparato. ¿Por qué? Porque él lo puede hacer, él es ciudadano. ¿Eso qué pasa? Es más, solicite lo delante mío. Le solicito la calibración del vehículo. Le solicito la calibración de ese aparato. No usted, la Secretaría de Tiempo, usted es su intendente. Usted es su intendente. Está atentando contra la seguridad de los ciudadanos acá. Usted es un intrigador a la violencia. Aquí yo estoy... No está mal. Bueno, identifíquese entonces, su intendente. ¿Se encuentra alguna irregularidad? Sí, la encuentro. Entonces va a la Secretaría de Tiempo. Estoy tomando pruebas. Sin pruebas no hay derecho. Sin pruebas no hay derecho. Y señor, solicítela en la calibración de esos aparatos. Aquí en este momento solicítela. Solícitele los documentos a la identificación. Solicíteselos. ¿Quién dijo que no se puede, señor subintendente? ¿Usted qué ha hecho? Esto no es Narnia, señor. Esto es Colombia. Esto no es Narnia. Y denuncia en la justicia penal militar por delito de abuso de autoridad por actos de arbitrarios injustos. Denúncielo. Yo estoy diciendo acá soy pedor. Yo no estoy diciendo abogado. Estoy diciendo soy pedor, subintendente. Y instúñese. Le gusta formar problemas, ¿no? Le gusta instigar. Claro, el que salga. Y que le exige calibración. ¿Quién dijo que no está mal? En este momento. ¿Y qué tal que no esté calibrado? Llega a la justicia penal militar. Atención.ciudadno.arroba.justiciamilitar.gob.gob.g ¿Qué tal este subintendente? Eso no es intervenir, subintendente. Es un derecho que tiene el ciudadano. Yo a usted le he quitado la comparendera. Le he dicho, quite eso. Intrúyase, señor subintendente. Intrúyase. ¿Qué se intruye? Primer, Ángel. Intrúyese primero que el ciudadano... Yo le estoy diciendo, intrúyense. Primero que todo, nosotros no estamos interviniendo. No estoy reteniendo ni interviniendo. Es un procedimiento de policía. Y puedo hacerlo. Me lo permite la ley. Te lo estoy diciendo. Segundo, otorga la información pública al ciudadano. Usted lo debe tener ahí, elemento del servicio. Intructivo 06, distraplanes 070. ¿Dónde están sus elementos del servicio? ¿Por qué hace un procedimiento de policía solo? ¿Y por qué no pide apoyo de las demás policías? No es que usted... Usted hizo una maniobra peligrosa ahí. Pudo haber ocasionado... Se atravesó en la vía de forma temeraria. Usted fue a accidentarlo. Sí, señor, de forma temeraria. Atravesarse sin elementos del servicio en la movilidad. Basado en las normas de salud y preservación de la fuerza. Normas de salud y preservación de la fuerza. ¿Qué dicen? Normas de salud y preservación... Si es que no sabes... ¿No me dice que me intruya? Por eso usted, normas de salud y preservación de la fuerza. Eso, normas de salud y preservación de la fuerza. ¿Qué dicen? Cuidar la integridad en los actos de servicio por fuera de él. Usted no la cuidó. Suya, señor. Porque a usted le pagamos el Estado. Yo le pago a usted. Con impuestos, señor. Así que eso es lo que vengo yo a verificar acá. Ya que quería que intruyeron, entonces. Usted sabe que usted debe tomar las evidencias que... Con eso estoy haciendo, señor. Bueno, ya, entonces... Entonces... ¿No usted está diciendo que lo intruya? Yo no le estoy hablando. No me interesa hablar con usted. ¿Qué me puede enseñar usted a mí? Nada. Me puede enseñar mucho. Sí, no lo creo, su intendente. Aquí ya solamente acabaste de errar con algo. ¿Cómo así que la información pública no se le puede dar al ciudadano? Sí, que la soliciten en el organismo. Pero es que usted la tiene que tener. Es una orden de servicio. Tener. Es tú, señor. O sea que... Espérate. O sea que usted es indisciplinado. Claro. Artículo 96, Código Penal Militar. Usted desatiende las órdenes de carácter permanente de la institución. ¿Qué es? Salir al servicio con las órdenes precisas que le están dando. ¿Dónde están? Ah, ¿por qué no se las hace a él? Si te la está pidiendo. Si te la está pidiendo. ¿Qué quiere ver más? Ya, eso, respóndale. Pero entonces no venga aquí a intimidarme a mí ni constreñirme. No, señor. Haga un trabajo que estoy haciendo el mío. ¿Algún que usted tiene que hacer? Documentando pruebas lo que está haciendo. Comportamiento irregulares, soeces. Palabras soeces, lo que está tratando acá. ¿Cuáles son las palabras soeces? Primero, tratándole que usted... ¿Cuál es la palabra soeces? Claro, la reconocería que me está diciendo... Claro, es que la palabra soeces no es que me está tratando de palabras feas. Tú le estás diciendo al señor que supuestamente yo estoy incurriendo acá a intervenir en un procedimiento. Lo puede hacer, subintendente. Lo puede hacer. Yo le coloco un arma en la cabeza. No sea calumnioso, señor subintendente. No sea calumnioso. ¿Usted vio que yo lo hice? ¿Usted vio que...? Eso es un derecho de él. Y es mi obligación, como me debería, fingirle que haga eso. Sí, señor, es mío también. Primero, yo tengo que verificar su... ¿Dónde dice que no puede intervenir en un procedimiento? Pero dígame, por eso le digo. ¿Dónde? No, señor. La ley 850 en ningún momento dice intervenir. Dice retardar, suspender. Le estoy retardando, suspendiendo. No, señor, haga tu trabajo. Estoy tomando pruebas. No, ¿cuál distancia? Haga tu trabajo. Ahora aquí me voy a colocar. Hasta la una nos quedamos. ¿Quieres peduría? Aquí lo hacemos. No, hasta la una estás tú siempre. De una te vas a almorzar. La orden de servicio está tarde a la una. Bueno, acá estamos también. ¿Listo? ¿Ya? Claro, temerario eres yo también. ¿También hay que hablar con usted, señor? Bueno, entonces tampoco se dirija a mí, señor subintendente. Y ojalá hagas otra irregularidad que hiciste. Entonces, ¿qué tal este subintendente? ¿Qué tal esa? Sí. Ya se hizo tremendo antes a las personas. Ve que lo está perjudicando. Vea, espera, espera. No, mente, venga. Este señor subintendente se atraviesa de forma temeraria la vía arriesgando la integridad suya y los actores viales. Es quien dijo que le está intimidando. Eso se llama control social. Usted juró bandera a defender la condición de la ley. Eso se llama. ¿Cuál le conoce? ¿Es que la autoridad está situada? Es que le estoy contrarrestando a todo lo que me están diciendo. Derecho de réplica, ¿no? ¿Quién me va a meterse con las pedurías? El que está quieto se da quieto, punto. ¿Qué tal se ofendió? Se ofendió el subintendente porque le dicen que le pidan la calibración de este vehículo. Oiga, ¿hasta dónde ha llegado el estado policivo? Dios mío. Y acá sale con una ignorancia y una bestialidad diciendo que la peoría no puede intervenir. Suspender, retardar. Y ahora, intervenir es con violencia. Yo es que violencia estoy haciendo acá. Ni siquiera sabe el artículo del Código Penal. Dios mío. Sí, aquí está el número de respetar. Se dice, se habla muy claro. Que las normas de seguridad tienen que velar por encima de todos los procedimientos. Si era el igual, si era el igual. ¿Ustedes cuando han visto que yo le he dicho a esa señorita que nunca saluda cuando no llegue a los procedimientos? Quítenle el... Deje hacer esa prueba. Le quito su documento, le quito su comparendera. Yo no hago eso. Eso se llama intervenir con violencia. Porque está en contra de la voluntad de él. Esa es la violencia del Código Penal. Claramente el ciudadano tiene derecho a rechazar la medida. Eso no se llama impugnar. Rechazar la medida. Tiene derecho a ir a audiencia. Y si hay abuso de autoridad para la justicia penal militar. Atención. Punto ciudadano-roja-justicia-militar.go.co. Y punto. Lo ponemos a pagar abogado como el abogado que se defiende también. ¿Qué tal? Ahora usted por qué inter... No. Es que intervenir es con violencia. Yo no estoy utilizando violencia. Que tienen que leer bien el Código Penal, señores. ¿Qué tal? Claro. Que no... Es que hasta el propio ciudadano puede pedir la calibración. Ya aquí la nace de su comparendo. Y tiene... Puede rechazar la medida. Claro. Puede ir a otro CEDA como perito y pagar la misma verificación. Pueden ir hasta los patios a verificarlo. Y ahí cogieron, atemorizaron al ciudadano para evitar el control social. ¡Dios mío! Ve a todo. Eso se llama inducir en error a los ciudadanos. ¿Cómo así que los ciudadanos no pueden pedir los mecanismos de calibración? Usted está induciendo en error al ciudadano. ¿Cómo así que no puede pedir la información? ¿Cuál atacar? Acabo de pegar a usted, señor subintendente. ¿Qué le he dicho? ¿Le lo trataba mal a usted? Y díjase a mí con respeto. Sí, más que usted sí, subintendente. Excelente. Muchas gracias, pero no necesito sus felicitaciones. Haga su trabajo, que estén verificándolo. Y si la uniformada o no le gusta el control social, hay una situación que llama dirección de personal. Ahí se puede solicitar el retiro voluntario de la fuerza. Bueno, y así es el procedimiento. Si la señorita que hace el procedimiento acá, si observa que no están las emisiones técnicos mecánicas, le pasa al subintendente para que haga la verificación y para que le extienda orden de comparenda. Así es el proceso. Va a ser preanalítica. Ahora es un pecado pedir la calibración de este dispositivo. Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado, señores? Le tienen miedo al celular, hermano. ¿Por qué le tienen miedo al celular si está haciendo así en su trabajo? Por eso nosotros no nos acercamos a los vehículos cuando están haciendo la revisión a las personas que están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos cogen y constriñan al ciudadano para utilizarlo en contra de la abeduría, señores. Eso es un delito. Eso no se hace. Si están haciendo trabajo, hágalo bien. Punto. Con violencia. No estoy interviniendo con violencia, señor. Usted fue violento, señor su intendente. Y ni siquiera tampoco fue violento. Se llama el cambio de palabras, no más. Por ejemplo, vea. Poco policía que utiliza abatible cerrado. Ah, porque es tránsito. Con razón. Claro, tiene que hacerlo. Se llama control social. Vean, señores. Lo que está diciendo acá el policía claramente es un desconocimiento flagrante al control social. ¿Por qué? Es que no lo va a poder sacar de los pasos. Si el vehículo pasa, pasa. Yo no estoy diciendo que no pase. Pero que pidan calibraciones. Yo pensé que le habían dicho, no, es que venga, gale. Yo dije, pero ¿qué pasó? Venga, Ángel, ven. Ángel. Ángel. Bueno, señores, pueden revisar el video y decirme qué fue la palabra que dijo el señor su intendente acá. Que es que la verdad no le comprendí ahorita cuando está hablando de constreñir, la verdad, este... Porque se enojó porque le dijo al ciudadano que verifique, ¿no, señor? Por ejemplo, vea la conducta temeraria es esta. Atrás de la vía por fuera del perímetro del retén. Normales de preservación y seguridad de la fuerza. ¿Sabían que un uniformado esto lo llegan a estrellar en la vía? Lo califican por literal de indisciplina. Es decir, no le van a pagar dinero a su familia. Pero como generalmente esto lo legalizan, sí se lo pagan. ¿Por qué se enojan con el control social? ¿Por qué no le gusta que le hagan peduría? Yo creo que acá la funcionaria ni saluda, pero tampoco dice nada. Que eso es normal, esto es lo público. Si pasa el comparendo o no pasa el comparendo, amigo, eso es de ellos. Esa es la decisión de ellos. Yo te puedo dar una tarjetita ahorita si hay un abuso de autoridad y yo te digo no hacer la acción. Ya, punto. Que acá hasta el momento la única abuso de autoridad es que él le negó la información pública que le dio. Ya, no más. Y eso es público. ¿Sabe cuánta plata le paga la DITRA? 8 mil millones de pesos, señores. 8 mil millones. Eso, ¿qué puede encontrar, señores? Ahora, ¿sí vieron lo que afirmó el uniformado que no le podía dar la calibración de la prueba técnica que era hacer en vía? Es como cuando se le van a hacer una prueba de alcoholemia y tampoco le permiten verificar la calibración del dispositivo. Lo mismo hay que hacerlo acá porque es una prueba técnica. Entonces vamos a hacerle una petición a la DITRA dirando qué argumentación júrica tiene para no suministrar esa información. Yo no la pido porque la tengo. Sí. Acá se calibra y se autoriza yo con yo. Sí, aquí se hace. Y eso no lo da la DITRA, la Secretaría de Movilidad. Sí, sí, sí. Sí, señores, ellos son solitos, buscan las situaciones. Yo aquí estoy quieto, quieto, documentando para qué. Para que paren vehículo por vehículo y no me tengan 20 vehículos acá para esperar la misma prueba. Por principio inmediatez de la función pública. Celeridad de la función pública. Es eso, son principios. Ángel. ¿Señor? ¿Ya lo qué? Ya lo de acuerdo, no lo de acuerdo. ¿Pasó o no pasó? Sí. Listo. Esas son batallas que hemos logrado a nivel nacional que realmente pasen esas pruebas. Y yo echándole flores al su intendente. Por eso es que uno no puede echarle flores a nadie, se las traga y las come. ¡Gracias! ¡Gracias!